Súbale el ruido Y el sol Aunque la mire lavada Usted agarrele macizo Y pégese un jalón Para agarrar al avión Traigo un fajo de billetes Que me los quiero pistear Garganta nos va a hacer falta Pa' podernoslo acabar Las plebitas olas llegan Si el ambiente bueno está Si el norteño está tocando O la banda va a sonar Con la hielera está el tope y los corridos sonando Y que no falta el suspiro Y un bucanas pa' bajarlo Y aparece que amanece y está empezando a aclarar Y apenas agarre el vuelo Y esto no se va a acabar Traigo un fajo de billetes Que me los quiero pistear Garganta nos va a hacer falta Pa' podernoslo acabar Las plebitas olas llegan Y el ambiente bueno está Si el norteño está tocando O la banda va a sonar Que me los quiero pistear Que me los quiero pistear Que me los quiero pistear